Hola a todos chavales, aquí DrekMC Yo os traigo un vídeo en el que hago un BombaHawk con dos colegas en el mapa de Fallen Y bueno, también os quería decir que voy a subir partidas de suscriptores que no tengáis capturadora Y yo solo tengo la Play 3, entonces solo lo puedo hacer para suscriptores que tengan la Play 3 Y nada, vosotros si tenéis alguna partida buena, me mandáis un mensaje privado por Youtube Me decís vuestro PSN y yo os agrego la Play y me decís que archivo queréis que coja Y nada, yo lo cojo y también comentarlo si queréis Mientras vosotros lo veis en el modo cine lo comentáis, me mandáis el archivo de audio por Skype o lo que sea Y nada, yo lo junto y lo subo Y bueno, depende, si sois muchos subiré varios vídeos a la semana y si sois pocos pues a lo mejor una semana Y nada, ya estoy aquí a punto de hacer el BombaHawk que ha colocado la bomba AUSA Y solo tengo que esperar a que maten a los dos que faltan de mi equipo Porque la AUSA se está haciendo el muerto y el otro está por ahí dando vueltas Pero se tiene que dejar morir Y nada, yo estoy aquí esperando ya Ya muere el último y yo no me la juego y tiro al arrojadizo Y mata al que está desactivando Y ha sido bastante curiosa la Killcam porque tira humo y no se ve muy bien Pero bueno, está bastante guapo Y yo aquí cojo otro ángulo Y nada, aquí se ve como matan a este Se pone a desactivar Y ya está Y si os ha gustado, votad el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias!